¡Suscríbete al canal! Es justamente para agradecerle su fiel participación en cada clase. Cada vez que se entiende este video es para instruirse de su clase inglés, muy sencilla por cierto, y aprender cada día más. Pero bueno, entonces ¿a qué estamos aquí? Agradecerle, sí. Al final obviamente pasarán las fotitos de la actividad pasada, todos muy cumplidos, muy hermosos, incluso en el entorno navideño. Había muchos niños que pusieron su árbol navidad muy muerto, en cambio otros que no pusieron. Bueno, ahí Teacher Franklin le hizo cierto arreglo y le puso su árbol navidad que no tenía. Así que todos están navideños. Bueno, ¿qué me la estás por decir? Bueno, pues a todos ustedes que tengan una feliz navidad y un próspero año 2021. 21. Es verdad que este año nos dejó muchas cosas, porque no fue igual al anterior. Al anterior ustedes sabían que tenía cena y que tenían incluso regalos. Quizás algunos de ustedes no tengan regalos por cuestiones económicas. El año fue más difícil para nosotros los mayores. El trabajo nos costó más, incluso no tienen trabajo inclusive, fue más difícil. Quizás este año la cena sea una cuestión de probabilidades, sea por lo económico o por lo que disponga nuestro juegue cantonal. No sabemos todavía. Lo que sí sé es que usted debe valorar y agradecer por la vida, agradecer por la salud, que mientras usted está en su casa, junto a las personas que aman, en otra parte, no tienen esa opción. Que quizás la navidad no están en sus casas, están quizás en un hospital, en situaciones de riesgo, de tristeza, en que la fiesta ni siquiera pasa por aquí. Usted está en su casa, junto a las personas que lo quieren, quizás no tenga el pavo o el hornado, quizás no lo tengan. Pero está sano y está en su casa y por eso debe dar gracias a Dios de que está en su casa, sano y salvo, protegido. Por eso debe dar gracias. Esperando que otro año, el 2021, estas situaciones sean diferentes. Agradezcamos a Dios por lo que tenemos y por lo que nos va a dar. Mantenernos firmes en él, ¿ok? Mientras tanto, cuidémonos, mantengamos la distancia, las leyes que nos permiten cuidarnos, la distancia, la mascarilla, todas esas cuestiones que uno ya sabe por cultura, que debe usar para cuidarse. Sigamos en eso. No sabemos si la educación sea online o presencial el siguiente año. No lo sabemos porque aún no tenemos clara la película de lo que diga el colegue cantonal o el gobierno. Pero hasta eso es importante seguir adelante, educarnos, porque ahora la educación, la preparación es lo que hace a uno mejor que otras, con mejores probabilidades de enfrentar la vida. Así que los animo a todos a seguir adelante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Agradezco esa atención, ese ímpetu del inglés que tienen estos niños pequeños. Adorarlos, ¿no? Angelitos gringos, digo yo. Gracias por todo. Cuídense. I wish you a Merry Christmas. A Happy New Year 2021. Thank you. Bye. See you. Ho, ho, ho. Hey. Hi. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Merry Christmas!